Recibo de este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos libres. Una tripadora, una cabaretera que se la da reina. Alfredo, vos no sos así. Pero cállate la boca, ¿querés? No le hables así, mamá. Tranquilízate, Paula, estás hablando con tu padre. No debe pasar nunca de haber llegado a los 80 años y no has dicho todo lo que uno hubiese tenido. Que no me entere que me andás guampeando. ¡Pregúnteme a la verdad que no hice nada! ¡Cállate! Soy una madre desesperada. Quiso comprarme. Comprarte. Pagarme para que no la vea más. ¿Cuánto? Yo no me fui del Paraguay. Me traje al Paraguay conmigo. Dos meses me dieron. Pasa a mí, porque sin ti ya ni el sol me iluminó. Pensé que hoy nos íbamos, pero no abrió los ojos. Hoy no ha sido un gran día, ¿no? No había duendes dando vueltas. Duendes. Imaginación, sentimientos, pasiones. Mis noches. ¿Lo conocen? Eres Demetrio Ortiz. Fui a buscarte y Susana me dijo que ya te habías ido. ¿Dónde estabas? Eres Demetrio Ortiz. Gracias por ver el video